¡Denía de haberte destruido cuando tuve la oportunidad! ¡Ahora mi negatron podrá salvarte! Jejeje, no es que quiera asustarte, pero será mejor que mires quién está detrás de ti. ¡Ah! ¿De veras piensas engañarme con ese truco tan antiguo y tan estúpido? Gracias por venir, bienvenidos. Estoy aquí principalmente para hablar sobre mi participación con los transformadores y los primeros días de los transformadores y para responder a sus preguntas dentro del tiempo que tenemos. Antes de responder a las preguntas, tengo una pequeña presentación que probablemente responderá a muchas de las preguntas que muchos de ustedes tienen y tal vez provoque algunas preguntas adicionales. Así que antes de llegar a ustedes, haré la presentación. Así que, Paul, estamos aquí para hablar de los transformadores de los primeros días. Me involucré con los transformadores en 1983. Yo era editor en Marvel Comics y Hasbro Toys llegó a Marvel como lo habían hecho un par de años antes con G.A. Joe. Y ellos le dijeron a Marvel, básicamente tenemos esta nueva línea de juguetes, nos gustaría que la desarrollaras en una historia como lo hiciste con G.A. Joe. Yo no estuve involucrado en ninguna de esas discusiones. Yo era editor, tenía mis propios cómics que editar y mis propias responsabilidades. Nada que ver con esto. Entonces, no sé cuándo exactamente empezó esta conversación con Marvel, pero en noviembre de 1983 se involucró Jim Shooter, que era el editor jefe de Marvel en ese momento. Entonces, si vas a la siguiente, en lo que se involucró, escribió el original, como ves, el tratamiento de Transformers. Escribió el tratamiento original de los Transformers. Todo lo que ha sucedido desde entonces, empezó con este tratamiento, que tiene unas seis páginas. Paul, si avanzas despacio, hay una página 2, una página 3, no muy emocionante, una página 4, parémonos en la página 4. Entonces, esa es la letra de Jim, bueno, la de Jim o de su secretaria, no la mía. Lo que ves es que algunas cosas están tachadas. Esa es mi letra. En ese momento ya estaba involucrado. Entonces, estábamos haciendo cambios. Jim decidió hacer cambios. Hasbro, quienquiera que fuera el gerente de cuentas o ejecutivo de Hasbro, con el que estaba tratando, pidió cambios, no lo sé. Por ejemplo, si conocen el origen de los Transformadores en la Tierra, estrellaron una nave espacial, el Arca, en un volcán, en una montaña volcánica. Así que ven, el nombre Monte Santa Elena. Está tachado y dice Hillary. Decidimos no usar el verdadero Monte Santa Elena. Lo cambiamos a Hillary. Si miran más abajo, pueden ver el Arca. Ojalá tuviera un puntero un poco más allá de la mitad del camino. Ven que el Arca está escrita a mano allí. Originalmente Jim lo llamaba A-U-N-T-I. Eso está tachado. Así que pueden ver todos estos pequeños cambios menores que se convirtieron en transformadores y establecieron la mitología. Estos pequeños cambios que ajustamos en el camino. Vayan a la página siguiente. Creo que ese podría ser el final. Aún más, otra página. Así que aquí se ve la introducción de Buster Witwicky, que inicialmente se llamaba Spike, en el tratamiento original. Y alguien en Hasbro, creo, tuvo un problema con el nombre Spike. Se cambió a Buster. Ahora creo que Spike apareció más tarde en historias posteriores como otro personaje. O había cierta confusión si el nombre era Buster o Spike. No sé. Pero en el cómic, él era Buster. Puedes ir a la siguiente. Y aquí hay algunos nombres. Optimus Prime, Prowl. Pasa a la siguiente. Ves que Starscream está garabateado en la parte superior. Originalmente, el nombre de Starscream es Octar. U-L-C-H-T-A-R, creo. Así que puedes ver que me pidieron que lo tachara y escribiera en Starscream. Este tipo de indicaciones en las que me involucré. Así que, lo que sucedió fue que Jim Shooter, como dije, escribió todo este tratamiento. Pero delegó el desarrollo de los personajes individuales a un editor senior de Marvel. Por razones que desconozco, tal vez tiene algo que ver con Octar. Él decidió que no le gustaba la trabaja en estos personajes, sus nombres, sus perfiles, sus perfiles de personalidad, lo que estás leyendo ahí. Y no volvió al editor. No creo que lo haya hecho. Pero decidió que iba a conseguir a otro escritor para crear estos personajes, crear sus nombres. Ahora, obviamente, Optimus, Prime y Prowl pasaron el corte. Octar no lo hizo. Así que, desesperadamente, yo diría que desesperadamente, Jim Shooter bajó por la fila editorial. Tenía una fila de oficinas en el edificio de oficinas en ese entonces. Y acudió a todos los escritores editores, experimentados, las personas que tenían más experiencia como escritores. Fue a ver a Larry Hama, que fue el tipo que desarrolló G.I. Joe. Acudió a un par de editores más en ese momento que tenían experiencia escribiendo. Uno tras otro, dijeron, no, no, que no estaban interesados por las razones que fueran. No lo sé. No formé parte de esa conversación. Finalmente, vino a mí. Así que yo era la quinta, cuarta o quinta opción. Y finalmente, vino a mí. Era más conocido como editor de artistas. Tenía algo de experiencia como escritor, pero, sobre todo, hacía muchas ilustraciones para Marvel en aquel momento. Así que se me acercó y me dijo, está bien, tengo 26. Los Transformers iniciales con 26 juguetes distintos. Tengo 26 de estos juguetes. Necesitan nombres y perfiles de personalidad. Pudo haber sido como un miércoles o un jueves. La semana anterior al día de Acción de Gracias en noviembre del 83. Me dice, los necesito para el lunes. Pero tenemos que hacer llegar esto a Hasbro antes del día de Acción de Gracias. Así que durante ese fin de semana, hice los primeros 26 perfiles de Transformer. Y se me ocurrieron todos los demás nombres. Incluido Starscream para Ultar. Y a Jim le gusta el trabajo. Se lo enviamos a Hasbro. Y entonces yo era el hombre. Y luego fui el tipo que continúa haciendo eso durante los siguientes cuatro o cinco años. desarrollando personajes y nombres y todo eso.